DJ Kanz Te está cantando Henry T Con sus amiguitos Manity Poniendo a bailar A todita la humanity Voy a enseñarte un idiomity Pa' que puedas hablar y ti Con amigo Italianity U otro sexto en Herity Henry DJ Kanz Osman y García La fábrica de éxitos Yo voy pa' riviti Pa' riviti Y tú pa' bajiti Pa' bajiti Yo voy pa' riviti Pa' riviti Y tú pa' bajiti Pa' bajiti Y tú pa' bajiti Pa' bajiti Cuando te falta mal Cuando entrenas tu cintura Mide fuerte musicality Tiro un comerciality Que calienta la reality Empecemos reza ya pa' hacer Una bonita family Vamos a durar la gente No quiero ventre flojita Quiero verte alegrita Tu cara de feliciti Tú sabes que te cae Si tú has triado manity Conmigo 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 hasta no aguanto bailar en el cementerio Y tú acabas de pasar y ti La fiesta nunca par y ti Puedo estar hasta mañana y ti Partiendo el microphone y ti Que riquiti pa' riviti 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 Y tú pa' barri, pa' barri, pa' barri, pa' barri, ti Y tú pa' barri, pa' barri, pa' barri, ti Yo voy pa' riviti, pa' riviti Yo voy pa' riviti, pa' riviti, pa' riviti Y tú pa' barri, pa' barri, pa' barri, ti Y tú pa' barri, pa' barri, ti Y tú pa' barri, pa' barri, ti Pa' barri, ti vaya bailar a tu distalair No hay tí, tú sabes tí, tí, te toca tí, tí, yo loco tu tí, tú lo canta tí Yo voy pa' ribidi, pa' ribidi, pa' ribidi, y tú pa' bajidi, pa' bajidi, pa' bajidi, y tú pa' bajidi, pa' bajidi, pa' bajidi Yo voy pa' riviti, pa' riviti, pa' riviti, yo voy pa' riviti, pa' riviti, pa' riviti Yo voy pa' riviti, pa' riviti, pa' riviti, pa' riviti Yo voy pa' riviti, pa' riviti, pa' riviti Comandando la nueva generación, cantando y produciendo sin rivales Con manigasía, DJ, con Hemiris, Scorpio, los gladiadores musicales Mira que faciliti, le fracturas la colita a la española y estás hablando a la española Con este idioma y ti te entienden hasta en China, y esa magia es Harry Potter Yo voy pa' riviti, pa' riviti, pa' riviti, pa' riviti, pa' riviti Y pa' riviti, pa' riviti, pa' riviti, pa' riviti DJ África, Ameripia, Akirria Este tema es toda una aventura, que te dedique ma' criado El Manny García La fábrica de éxitos Mándale saludos nomás a la gente de Cuba, un beso a la... Espero estar por allá en Cuba, Henry Santos, you know what I'm saying O Manny García, there's nothing else to say No hay maná que decir, nos vemos, lo quiero muchísimo En español DJ Combs, aquí, ya te sabes, the whole crew, everybody You already know, Henry Santos in the house It's been a pleasure, ha sido un placer trabajar con O Manny, con todos ustedes, de corazón Nada, que vas a hablar del Español y ti Jajajaja Cierra, veo, cierra, eh, blanca